En realidad yo me considero que empecé a trabajar como entrenador cuando tuve mi primera experiencia en solitario en Perú, cuando me paré de frente de un grupo de jugadores por primera vez y me sentí cómodo, me sentí con autoridad, me sentí respetado incluso por las miradas de los jugadores y a partir de ahí dije o me sentí ya como primer entrenador de un equipo. La meta es lograr que la personalidad que uno tiene la tenga el equipo que uno dirige. El año que estuve con Luis Van Gaal en Barcelona, los conceptos futbolísticos que aprendí fueron muy importantes para que yo pudiese desarrollarme como entrenador. Lo que más me facilita el tener un buen grupo de trabajo es que puedo delegar con total confianza tareas que son sumamente importantes para mí. Para mí son los tres... Bueno, ahora se ha agregado José Manuel también, Ocho Torena, que pasa a ser un consejero más, un consultor más sobre mis inquietudes. Es inagotable e inalcanzable el techo nuestro en cuanto a aprendizaje porque esta es la primera vez que me toca dirigir a mí en Europa donde hay algunas diferencias con lo que es dirigir en Sudamérica y lógicamente que para mí esto va a seguir constantemente siendo un aprendizaje. Yo prefiero que el equipo juegue bien. El resultado generalmente es una consecuencia del juego. A veces un partido que ganas 5 a 4 puede estar bien jugado y uno que ganas 4 a 0 puede estar mal jugado. Así que mi objetivo es más con la forma de conseguir el resultado que en el propio valor numérico de un resultado. ¡Gracias!